Empezamos. Venga, derecha a la bola. Esa, dentro, fuera. Lo tengo. Venga, podéis empezar ya, si queréis, con la mano izquierda. La mano izquierda. Párate. 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 Ahora, Álvaro, Álvaro, venga con tres. Álvaro, Álvaro, venga con tres. Álvaro, venga con tres. Venga, ahora habéis ya probado con tres bastante rato. Ya podéis ir encima del Bosu. Venga, intentadlo un par de veces. Venga, ahí, hombre. Venga, ahí, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, Lulú. ¿Hambre? Vale, ponte más allá del Bosu. Venga, hombre. Venga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, venga! Todas las... Podéis seguir, pero nada más que ya vaya... Que ya vaya ahí acabando, sí... Que ya vaya ahí acabando, sí... Que ya vaya ahí acabado... Ya la podré ver si era... ¡Vale! 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 ¿Cuándo queráis o vay? ¿Cuándo queráis o vay, Ana? ¿Cuándo queráis o vay? ¿Cuándo queráis o vay? ¡Venga, necesitamos!